Me explique el programita que tenemos para mañana y aún el domingo y luego pues continuamos. Sigan de pie, sigan de pie, no se me sienten. Sigan de pie. De pie. Ok. Dios les bendiga hermanos. Cuántos se alegran por esta juventud, amén. Déselo más fuerte al Señor, amén, aleluya. Hermanos, después del servicio lo vamos a ir allá abajo, toda la juventud. Y tenemos los chaperones pendientes de su grupo. Pero mañana el programa es así. Vamos a estar aquí orando de ocho a diez. Después vamos a tener una lectura devocional. Y después vamos a tener de diez en adelante conferencias donde las muchachitas, las jovencitas se van con sus conferencistas. Una conferencia la va a dar hermana Bezabé. Otra conferencia la va a dar nuestro hermano Frankie. Y después vamos a unir los dos grupos después de las conferencias, tipo una, una y media, dependiendo. Vamos a unir con una enseñanza de parte de la hermana Miriam a asunto de la guerra espiritual. Y después el almuerzo, receso y de nuevo acá a las siete en punto. Amén. Y después el domingo vamos a tener una conferencista por hermana Bezabé. Va a dar una conferencia durante la escuela dominical para toda la juventud. Ya hablamos con el hermano Andy y va a estar muy bonito. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Así vamos a continuar con el programa. Señor, entonces, bueno, ya hemos escuchado, tenemos algo bueno, ¿verdad? Dele gracias a Dios que esta iglesia tiene su templo donde aquí nadie nos bota, nos apaga la luz, nos dice nada. Pero esto es para la gloria y la honra de Dios y para que ustedes lo disfruten. Así que para mí es un placer dejar con ustedes al predicador de la ocasión, Frankie. Amén. El apellido me lo dice él. Aleluya. Señor, me lo bendiga, amados. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Aleluya. Que do a little bit better than that. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Estamos agradecidos de poder estar aquí en esta preciosa noche. Aleluya. Queremos darle gracias primeramente a Dios por esta gran oportunidad. Queremos darle gracias a nuestro hermano Doug. Thank you. A la juventud, a nuestro hermano Joshua, a la directiva, por ver a bien, de poder estar aquí con cada uno de ustedes. No vengo solo, ando bien acompañado. Ando con la mujer más bella de mi mundo, mi esposa Betsabe Solano. Aleluya. Quise traer a mi hijo, pero esta vez no se pudo. Pero para la próxima, si Dios permite, lo tendremos con nosotros. Lucas Gray, le mando un saludo a cada uno de ustedes. Nuestros pastores, Raúl y Bárbara Santana, que sabe que estamos en ese lugar. Le mando un saludo a ustedes. Y estamos agradecidos de poder estar aquí. Aleluya. Dile al que está a tu lado, ¿te ves bien aún con tu máscara? Parece que esa persona no te escuchó. Dile a la otra persona, ¿te ves mejor con esa máscara? Aleluya. Dios es bueno, amado. Yo sé que este fin de semana va a ser un fin de semana glorioso. A donde el Señor se va a manifestar. A donde el Señor va a libertar. A donde el Señor va a transicionar. A donde el Señor va a liberar. Pero sobre todas las cosas, a donde queremos sentir la presencia de Dios. No solamente sentirla, escuche bien. No solamente sentirla, sino caminar con ella y vivir en ella. Porque hay una gran diferencia sentirla a quien habitar en ella. Y es una de las cosas que nuestra generación debería anhelar todos los días de nuestras vidas. De anhelar vivir en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera que ustedes busquen su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25. Honro al pastor de la casa, la primera dama que la vi por allí. Les honro, aleluya, les bendigo en el nombre de Jesús. El libro de Mateo, capítulo 25. Estaremos considerando el versículo 1 al 5. Escuche bien, quiero hacer algo diferente. Quiero dividir lo que es la historia. En cual el tema que ustedes han escogido. Me quiero someter al tema que ustedes han escogido. Pero quiero dividirlo en dos perspectivas diferentes. Y de las perspectivas hoy, quiero que usted entienda bien. Para que mañana pueda entender el punto que hemos tratado de llevar entre estos dos días. Amén. Lo tenemos amado. Mateo 25, versículo 1 y de adelante. La palabra se lee para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que está en Victoria dice. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a Dios, a diez vírgenes, perdón. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Diga conmigo, cinco de ellas eran prudentes. Y cinco insensatas. Escuche bien, dice. Las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo. Escuche bien. Cabeciaron todos, todas y se durmieron. Y tardándose el Esposo. This is key word right here. Y tardándose el Esposo. Dice. Cabeciaron todas y se durmieron. Padre te damos gloria. Te damos honra. Tu presencia ya está aquí, Jehová. Eres palpable, Jehová. Te damos gracias, Señor. Por tu atmósfera gloriosa, poderosa. Donde sabemos que tú harás cosas grandes, Señor. Yo te pido que te manifieste, Señor. Desde aquí al frente hacia atrás. De mi izquierda a la derecha, Jehová, Señor. Pero que cada uno salga, Jehová, Dios mío. Sumergido en tu presencia. Una mente transformadora. Un corazón cambiado. Una visión clara. Y oídos afinado. Guarda mi corazón y mi mente. De siempre darte toda la gloria. Y toda la honra. Y la iglesia que está en victoria dice. Amén. Dígale que está a su lado. Que no te roben la visión. I'm getting a little old, guys. I got to use my glasses now. Jesus Christ. Aleluya. Escuche bien. Un autor en un momento dado declara. Si te dieras cuenta que tan poderosos son tus pensamientos. Nunca tendrías pensamientos negativos. Si te dieras cuenta cuán poderosos son tus pensamientos. Nunca tendrías pensamientos negativos. Mateo declara de esta manera. Dice ama al Señor con todo tu corazón. Con todo tu ser. Y con toda tu mente. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda. En esta parábola. Que Jesús está declarando en el libro de Mateo. Cuando está hablando de las diez vírgenes. Las vírgenes, las vírgenes insensatas. Y las vírgenes prudentes. Cuando hablamos de insensatas. Alguien que no tiene aclaración de su visión. Alguien que en otras palabras. Está viviendo una vida confusa. Una vida que no tiene aclaración. Entonces. Cuando algo que yo quiero que usted entienda. Que el enemigo es experto. A tratar de quitarle la visión. Que Dios ha depositado en su vida. Una de las cosas que la ciencia estudia. Y nos enseña. Que hay una palabra que yo quiero que usted se aprenda hoy. Que es amígdala. Diga conmigo amígdala. La amígdala es pues el principio. El principal nuclear. De controlar. De controlar de las emociones y sentimientos en el cerebro. Esta parte del cerebro. Este músculo mejor dicho. Es lo que controla las emociones. Es lo que controla los sentimientos en el cerebro. No solamente controla los sentimientos del cerebro. Y las emociones. Si no a sí mismo. Nos trae la respuesta de satisfacciones. O miedo. Escuche bien. Dice. Sus conexiones. No solo. Producen una reacción emocional. Sino que debido a su. Vinculación. Con el lúpulo. Frontal también permite. Que la ingipción. De conductas. Escuche. Algo que yo quiero que entender. Todo el francés que le acabo de leer. Es que ese músculo. Es algo que es bien importante. En el ambiente espiritual. El enemigo. En el tiempo que estamos viviendo. Lo que está usando. Para borrar. Para cancelar. La visión de la juventud. De la dama. De los caballeros. Es tratar de entrar. En los pensamientos. De la iglesia. Por eso la biblia dice. En el libro de Efesios. Dice. Esta pelea. Esta pelea. No es contra carne. Ni sangre. Dice. Contra gobernadores. De la tiniebla. Contra principado. Algo que yo quiero. Que usted entienda. Cuando el infierno. O cuando Pablo. Está hablando. En el libro de Efesios. Está hablando. De un gobierno. Organizado. Está hablando. De alguien. Un grupo. De tinieblas. Que viven. Bajo una organización. Y viven. De día. Y de noche. Para cancelar. La palabra. Que Dios. Ha declarado. En su vida. Por eso. Yo quiero. Que usted entienda algo. Uno de los principios. Que este tiempo. Tenemos que vivir. Es guardar. Nuestro. Corazones. Guardar. Nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahí es a donde habita. La emoción. La emoción del hombre. Es ahí es a donde habita. El principio. De la reacción. De lo que recibe. Y de lo que da. Por eso. Dice la Biblia. Que de la abundancia. De que. Del corazón. Habla. La boca. ¿Por qué? Porque sabe. Que todo lo que tú retienes. En tu mente. Es todo lo que tú reflejas. Hacia afuera. Por eso es que. Usted tiene que notar algo. Que cada vez. Que usted habla. Con alguien. Usted puede. Detener. Puede. Ver. Lo que detiene. Adentro. De su corazón. Con solamente. Hablar con ellos. Cinco minutos. Usted sabe. El pensamiento. De ellos. Si está. En un pensamiento. De victoria. O está. En un pensamiento. De derrota. Entonces. ¿Qué viene pasando? Que el enemigo. Comienza a usar. La mente. La mente. Está conectada. A los ojos. Y está conectado. A el oír. El afinar. Nuestros oídos. Aclarar. Nuestra visión. Si el enemigo. He gets all in your business. Se mete en todo tu negocio. Comienza. A meterse. En sus pensamientos. Y comienza. A poner dardos. En tu pensamiento. No eres suficiente. Mira. Tú has fracasado. Nadie te da valor. Nadie te ama. Y comienzas tú. A visualizar. Mentiras. Y convertirlas. En verdad. Cuando son. Mentiras. Y amo. Gozo a muer. Entonces. Cuando comienzas tú. A creer. Palabras. Que no son tuyas. Y no son mentiras. Del diablo. La Biblia dice. Que él es padre. De todas. Usted lo conoce. Por eso es que cada vez. Todo lo que él diga. No se lo crea. Pero vivimos bajo. Un pensamiento. A donde creemos más. Lo que dice el enemigo. A lo que dice Dios. Miramos que comenzamos a creer. Los pensamientos del enemigo. Nos comenzamos a amarrar. A aferrar. A los pensamientos. Que tú el enemigo ha plantado. Y comienzas a visualizar. Tu derrotas. Pensando. Que nunca vas a alcanzar. Lo que Dios te ha declarado. Él es bueno a robar. Tu visión. Por eso. La parábola nos enseña. Que se encuentran. Cinco mujeres. Y otras cinco mujeres. Unas prudentes. Y otras insensatas. Las insensatas. Era aquellas que siempre dejaban. Todo a lo último. Y es amogódena. Que viene pasando. Se encuentra. A un sacrificio. Bien importante. A donde habían dos personajes. Uno que se llamaba. Caín. Y el otro que se llamaba. Abel. Dios le dice. Tráigame sus adoraciones. Uno le trae una adoración. Y otro le trae otra adoración. Pero dice la Biblia. Que Dios le agradó. La adoración de Abel. Pero no dale Caín. ¿Por qué? Porque Caín dejó todo. Para último. Cuando Abel preparó. Su adoración. Tu adoración. No es algo que tú preparas. Tu adoración es algo que tú vives. No puedes adorar. Algo que tú no conoces. Por eso tenemos gente. En nuestra iglesia. Que no saben que decir. Oh amogó. Que se cansan. Y lo mismo. En lo constante. Y lo constante. Y lo constante. Entre más yo lo conozco. Más me enamoro. Y entre más me enamoro. Más yo lo adoro. Habrá por lo menos cinco personas. En este lugar. Que pueda decir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos. Y la tierra. Ven para acá Salmo. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Alguien que diga. Estoy enamorado de él. Estoy enamorado de él. Lo amo. Estoy enamorado de él. No puedes adorar algo. Que tú no conoces. Entonces. En medio de esos dos tránsitos. El enemigo quiere cancelar. Y robar la visión. Que Dios ha establecido. Desde la eternidad para usted. Miramos que estas mujeres. Comienzan a preparar todo para después. Diga. Eso no es para después. This is for right now. Let's not play church. Oh. This is for right now. You chose the team. This is not my fault. Usted cogió el tema. No fui yo. This is for right now. Oh. I might go pray. No, no. This is for right now. I might have a time today for God. No. This is for right now. Esto es para ahora. Esto no es para mañana. Y algo que usted tiene que entender. El enemigo no te ataca para tu futuro. El enemigo te ataca para tu presente. Pero tú quieres adorar en tu futuro. Y no manifestarlo en lo presente. You ain't gonna like me today. But I'm still preaching. Entonces que viene pasando. Que estas mujeres están viviendo. En un futuro. Sin abrazar el presente. Entonces el enemigo usa. Escuche bien. El enemigo usa el pasado. Para atacar tu presente. Para que nunca alcances tu futuro. Dios te habla en tu presente. Para que alcances tu futuro. Y te olvides de tu pasado. I wish I had somebody in the house. Por eso a mí no me importa lo que hablen de mí. Porque nueva criatura. Soy en las manos. Caí siete veces. Pero siete veces. Yo vengo a hablar con alguien en esta noche. Que tal vez te sientes que la gente te ha abandonado. Te sientes que nadie te ama. Te sientes que la gente se ha olvidado de ti. Pero hay uno que se llama Jesús. De Nazaret. Que puede romper tus cadenas. Que te puede ser libre. Que puede cancelar todo decreto del infierno. Alguien que grite gloria a Dios. So we embrace our past. Listen careful. We embrace our past. Abrazamos nuestro pasado. Lo traemos a nuestro presente. Y borramos nuestro futuro. Usted nunca ha hablado con alguien. Que siempre. Está en pelea. Siempre está. En guerra. Siempre está. Derrotado. Si usted le habla en un mes. Están las cosas peores. Porque comenzamos a hablar cosas negativas. Cuando el poder de la palabra está en lo que tú dices. Por eso estas mujeres se encuentran peleando en qué hacer. En el tiempo que estaban en el momento. Aquellas mujeres prudentes dicen. No podemos esperar para mañana. Lo que se puede ser ahora. Entonces que le quiero decir con esto amado. Que Dios te viene a recordar hoy. Dios te viene a decir hoy. Que el enemigo siempre va a tratar. De cancelar lo que Dios está establecido. Por eso es que cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla. A veces no tiene sentido lo que Dios te dice. Porque Dios te está hablando en un futuro. Porque Dios es un Dios eterno. Al Dios ser un Dios eterno. Dios te habla en lo que él ya ha visualizado. Por eso usted tiene que entender. El enemigo siempre va a tratar de amarrarte. Va a tratar de amarrar tus pensamientos. Y aquí hay jóvenes. Aquí hay gente. Que llevan meses peleando con sus pensamientos. Diciendo Dios hasta cuándo. Entonces que viene pasando. Que Dios comienza a tratar de aclarar tu pensamiento. Pero tú le comienzas a poner atención. A todo lo que está sucediendo. A tu alrededor. Y te olvida de lo profético. Que Dios te ha hablado. A tu vida. Yo vengo a decirle a alguien hoy. Hoy tú te tienes que despertar. Thank you for the truth. Say amen. Today you gotta wake up. Tenemos que despertarnos. Porque dice la Biblia. Que se comenzaron a cabecear. Comenzaron a caer en sueño. Y al comenzar a caer en sueño. Comenzaron a dormirse. Nunca le ha pasado a ustedes. Que pasan una noche completa dormida. Pero cuando se despierta. Se sienten cansados. Usted dice. ¿Qué fue lo que sucedió? Me siento fatigado. Me siento cansado. Siento que toda la noche he estado peleando. Siento que en el ambiente espiritual. Las cosas como que no están alineando. Siento que mi mente no está aclarándose. Entonces Jesús le está diciendo. A los discípulos. En medio de esta parábola. Vamos a ver momentos. Lo que tú ves. No es lo que es. Sino lo que yo hablo. Es lo que es. Por eso es. Escuche bien. Había un David. Que cuando vio el Goliat. Tal vez en su mente dijo. ¿Sabes qué? No sé cómo lo voy a hacer. Pero Dios ya había declarado. La cabeza de Goliat. En las manos de David. Por eso. Había un Moisés. A donde se encontraba. Al frente. Del mar rojo. En su mente decía. No lo voy a alcanzar. Pero Dios ya le había declarado. Que él iba a ver al faraón. Hundirse. La visión. Que tú estás viendo ahora. Él es la que el enemigo. Te está tratando de poner. Para tú no poder. Alcanzar. Lo que Dios. Te ha hablado. Pero yo vengo a hablar con alguien. Esta tarde. Ni lo alto. Ni lo bajo. Te va a separar. Del amor. De Cristo. Toda batalla. Que ha estado peleando. En estos últimos meses. Que siente Señor. Esta depresión. Esta soledad. Este momento. De dificultad. Que siento. Que no lo voy a lograr. Parece. Que todo está cancelado. Siento que nunca lo voy a alcanzar. Me estoy volviendo loco. Pienso que todo. En mi mente. Se está borrando. Pero tengo. Un mensaje. De parte del cielo. Tu mente se aclara. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. Y del Espíritu Santo. Lo que estoy viviendo. No es lo que Dios quiere. Para mí. Un pensamiento. Tiene valor. O un pensamiento. Tiene destrucción. Si. Si. Our thoughts. Nuestros pensamientos. Son bien peligrosos. Diga conmigo. Son peligrosos. Porque. Cuando tú comienzas. A caer. En un sueño. Y comienzas. A soñar. Y te sientes. Como José. Que la gente. No cree. En tus sueños. Dios. Nunca. Le dijo. A su hijo. José. Que la gente. Creyeran. En su sueño. Él le dijo. Habla el sueño. La Biblia. Nunca dijo. Te van a creer. Los sueños. Que Dios. Te dieron. Son para declararlo. Aunque la gente. No te crea. Pero. Porque miramos. Que la visión. O el sueño. Es demasiado grande. A la capacidad. Que yo tengo. No contamos. Nuestros sueños. Entonces. Nos convertimos. En gentes. Insensatas. Cuando todo el mundo. Se está preparando. Un día. Llegará mi. I will be next one day. Un día. Llegará mi tiempo. El tiempo es. Ahora. Un día. Llegará mi momento. No. El momento es. Ahora. Entonces. Que viene pasando. Que cuando comenzamos. A pensar. Que el sueño. Nunca se va a desarrollar. Porque. Siempre tratamos. Escuche bien. We always. Try to impress. God. But what we know. Siempre tratamos. De impresionar a Dios. Por lo que nosotros. Sabemos. Cuando Dios. No quiere ser. Impresionado. Por lo que tú sabes. Él quiere. Ser impresionado. Con tu fe. A donde yo estoy. Ahora. Escuche bien. A donde yo estoy. Ahora. Y todo lo que he alcanzado. Las cualidades. El resumen. Que tengo. No es para impresionar. A Dios. Lo que impresiona. A Dios. Es que. Cuando no sé. Cómo lo voy a hacer. Pero todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. La fortaleza mayor. Viene de mi fe. Y amo. Gozo a muerte. Entonces. Si no tengo fe. No tengo visión. Y si no tengo visión. No tengo propósito. La palabra. Puede ser declarada. Escuche bien. Iglesia. La palabra. Puede ser declarada. Pero si tú. No agarras. Esa palabra. Yes. Y la haces tuya. Y la crees. Nunca vas a ver. El propósito. De Dios. No es que. Tú te has atrasado. Escuche bien. Es que tú. Tú lo has pausado. Mis hijos. No regresan. No. A dónde está tu fe. Mi esposo. Mi esposa. No. No. A dónde está. Su fe. Nunca voy a llegar. A la universidad. No. A dónde está. Tu fe. Tu fe. Es la herramienta. Más poderosa. Que Dios. Te ha entregado. Pero solamente. La ponemos. En activación. Cuando estamos. En un culto. Como hoy. Oh. Yeah. About. 14. People. Ya. Conocírenme. La puerta. Para que no. Se me sigan. Yendo. Entonces. Escuche bien. Cuando nosotros. Activamos. La fe. Solamente. Escuche bien. Activamos. La fe. En este momento. Como este culto. Que estamos. Ponemos. A un Dios. Grande. En unas paredes. Pequeñas. Tenemos. Una visión. Grande. Con una expectativa. Pequeña. You ain't gonna pray too much. But it's alright. Entonces. Al tener. Una expectativa. Pequeña. Pon. A un Dios. Pequeño. Que no alcanza. Jamás. En esta tierra. Por eso. Yo dije. Entre más. Tú lo conoces. Más. Tu visión. Se expande. Por eso. Yo no entiendo. Cómo puede ser posible. I'm sorry. I'm gonna tell you like it is. I don't understand. How you been in church. Five years. I still don't know God. Estamos en la iglesia. Por tanto tiempo. Y todavía. No conocemos. Quien Él es. Conocemos. Un Dios. Del vecino. Pero en un Dios propio. Porque mi vecino. Adora. Yo voy a adorar. Porque mi vecino. Glorifica y danza. Yo voy a danzar. Cuando Dios. Se está llamando. A tener convicción. Diga conmigo. Convicción. La Biblia dice. Fue la certeza. De lo que se espera. La convicción. De lo que no se ve. ¿Verdad? Entonces dice. Fue la certeza. I have certainty. That is going to happen. Tengo. Tengo certeza. Que va a pasar. Y tengo convicción. Así yo le pregunto a usted. Dios te va a regalar una casa. Y tu finanza. No es equivalente. A lo que Dios te va a regalar. Tu convicción. Y tu certeza. Se ve de activar. No porque el hombre lo dijo. Sino porque Dios lo habla. Dios siempre se va a mover. En lo imposible. Si tu familia. Está pasando. Por un momento imposible. Dios lo va a hacer. Si tu comunidad. Está pasando. Por un momento difícil. Dios lo va a hacer. Yo quisiera. Tener a alguien. Que diga. Yo tengo fe. Que yo sé. Que Dios lo va a hacer. Con esta casa. Con esta juventud. Con estos matrimonios. Con estas damas. Con los niños. Con los caballeros. Con los líderes. Vamos a ver. Su promesa. Entraron en un sueño. Grande. Esperando. El esposo. They were not waiting. For a boyfriend. Or a girlfriend. Something that I had to learn. Y disculpe que estoy hablando inglés. Es que estoy tratando de alcanzar a la juventud. One of the things that I had to learn. As soon as I got married. You can never be late. I got some sisters. I'm a brother. Yeah. Could never be late. Nunca puedes. Cuando eres novio o novia. Puedes llegar tarde. Porque no hay un pacto. Pero cuando tú tienes un pacto. No puedes llegar tarde. ¿Por qué? Porque el pacto está contigo. Y nunca te han dicho. Yo me estoy alistando. Y si no estás listo. Cuando yo me va y te quedas. No mira a su esposo. A su esposa. Para que no se enoje. Entonces cuando Jesús está diciendo. Dice que se comenzaron a cabecear. Y se durmieron. Escuche bien. Dice que ellos. Estaban esperando a su esposo. Una de las costumbres judías. Es que cuando el hombre se va a casar. Con la mujer. La mujer la manda a una cabaña. A donde la mandan con una antorcha. Prendida. Y por tres días. Ella no puede dormir. Y tiene que mantener esa antorcha. Prendida. Ahora voy a decir. Cuánto te amas a tu fiancé. Sí. No te gustas demasiado ahora. Entonces. Esa mujer tenía que tratar. De mantener. Aquella llama encendida. Por eso es que. La Biblia relata. Dice. Que habían tres. Cinco. Perdón. Cinco prudentes. Y cinco insensatas. Las prudentes. Prepararon. Antes de dormir. Porque sabían. Que el sueño. Se iba a convertir. En realidad. Pero las insensatas. No se prepararon. Porque pensaron. Que el sueño. Nunca se iba a convertir. En realidad. Por eso hay gente. Que nunca van a ver. Su sueño. Porque nunca. Hacen acciones. De preparación. Yo no preparo. Mi adoración. Para que él me bendiga. Yo preparo. Mi adoración. Para bendecirlo a él. Por eso. Cuando nosotros. Paramos de ser egocéntricos. Y nos quitamos nosotros. Y ponemos a Dios. En medio de nuestra circunstancia. Aunque esté pasando. Por el momento. Más difícil. Tú puedes decir. Yo me gozo lunes. Yo me gozo. Yo me gozo miércoles. ¿Por qué? Porque entiendes. Aunque no tenga nada. O lo tengo todo. Tengo a Jesús. Te nazaré conmigo. Si te tengo a ti. Lo tengo. Oh. Yo vengo a hablar con alguien. Que tal vez. No está pasando. En tu mejor época. Pero tienes a Cristo. Tienes a. I probably don't got it all together. I'm a mess right now. I'm going through my worst season. But I have my Lord Jesus Christ. Tengo a Jesús. Tengo a Jesús. Toca a alguien. Y dile. Tengo a Jesús. So. Aquí es a donde entra el problema. Diga conmigo. Hay un problema. Que dice la Biblia. Que cuando entraron en un sueño. Se durmieron. Dice. El esposo. Y cuando llega el esposo. Dice que comenzaron a preparar. Aquellas mujeres que no tenían. Y a preguntarles a las que tenían. I need you to know something. If you don't have no sacrifice. You would never have a blessing. Si usted no tiene sacrificio. Usted nunca va a tener una bendición. We're trying to live in artificial gospel. Tratamos de vivir un evangelio. A donde pensamos que todo lo hace Dios a mi manera. Cuando no es a mi manera. Cuando no es a mi manera. Siempre ha sido la perfecta voluntad de él. Por eso es que cuando ellas comenzaron a preguntar. Yo no sé a alguien. Pero dile. Tu sacrificio es tuyo. Pero el mío es mío. No me pidas por algo que yo he llorado. No me pidas por algo que yo he gritado. No me pidas por algo que yo he gritado. He llorado. He ayunado. He orado. Tú me disculpas. Tal vez tú no adoras como yo. Pero tú no sabes el infierno que yo he estado pasando. Tal vez tú no levantas y gritas como yo. Pero es que tú no sabes que cuando yo estaba en mi cuarto. Los brujos me estaban haciendo la guerra. Los demonios me estaban haciendo la guerra. Estaba peleando con yo mismo para no tirar la toalla. Tú me perdonas. Yo vengo a este campamento para darle un gloria a Dios. Somebody better worship God tonight. And say I'm going to give it all. I'm going to give it all. Something that's artificial does not have an expiration date. It just fades away. Entonces, ¿qué viene sucediendo? ¿Qué comenzaron a pedir? Comenzaron a pedir algo que ellos nos sacrificaron. How good is it? Listen carefully. How good is it? Brother, when you get married, listen carefully. And you get home and your dinner's ready is the best feeling. Cuando usted se pasa. Y usted llega a su casa, caballero. Y su comida está lista, alaba la gloria de Dios. I've just been gracefully blessed with a couple more pounds. He estado creciendo un poquito más porque tengo una mujer que me ama. Pero tengo que cuidarme. Escuche bien. Cuando tú llegas a tu casa, una preparación, hay una satisfacción de la persona de la otra expectativa. Por eso es que cuando el esposo llega, encuentra las prudentes y las insensatas. El olor de la ofrenda de aquellas cinco mujeres comenzaron a llegarle al olfato de Jesús. O del esposo, mejor dicho, porque era una parábola. Comienzan a ellos a aceptar. Comienza el esposo a anhelar. Comienza el esposo a ver que aquellas mujeres prepararon una adoración. Cuando las otras estaban pidiendo para preparar. Por eso es importante entender que todo lo que tú haces lo tienes que hacer. No para mañana, sino para hoy. Por eso tenemos que entender, amados, que mi adoración no la vivo en días especiales. Mi oración no la vivo en días cuando llaman a la congregación a ayunar. Mi adoración no la vivo en solamente los domingos. Yo tengo que tener un altar preparado en casa para poder entender que lo que yo vivo no es lo que yo proyecto. Lo que yo, es lo que rey conoce de mí. Hay gente que te conoce aquí, pero hay un cielo que tal vez no te conoce. Pero yo prefiero que no me conozcan aquí y que me conozcan en el cielo. Cancela mi nombre si tú quieres. A mí no me importa si tú me conoces. Pero cuando yo comience a adorar a Reya. El cielo pueda decir, allá hay alguien justo. Que yo todavía encuentro pleitesía. Allá hay alguien todavía. Que levanta sus manos al cielo. Con agradecimiento. Entro al corazón del mensaje. ¿Qué es lo que tú estás visualizando cuando tú te despiertas? ¿Qué es lo que tú estás viendo cuando tú te despiertas? Vas a dejar que el enemigo te haga preparar todas las cosas para mañana. O usted va a comenzar a preparar hoy como que el rey viene hoy. Yo no sé de usted, amado. Yo todavía espero que el cordero inmolado venga de nuevo. Gracias por los dos que lo esperan. Yo dije que Jesús viene otra vez. Escuche bien. Entonces aquellas mujeres comienzan a decir. No tengo aceite para mi luz. Me acosté pensando que cuando me despertara iba a tener tiempo. Pero el tiempo me traicionó. No es que el tiempo te traicionó. Tu preparación te traicionó. Entonces a no tener preparación. El tiempo se canceló. No estaba a mi favor. Aquellas mujeres se levantaron. Viendo cosas grandes. Por eso es que dice la Biblia. Que cuando Adán cayó en sueño. Y se despertó. ¿Qué fue lo que él vio? Oh, Lord Jesus. Miro a Eva. Porque los sueños grandes. Visualizan cosas grandes. Pero la preparación que tú no haces. Antes de acostarte. Cuando tú te despiertes. Estás perdiendo tu tiempo. Por eso te quiero decir hoy, amado. Que entiendas algo. Que el enemigo no está jugando con nuestra generación. El enemigo no está jugando. El enemigo no está jugando. No está jugando. No está jugando. El enemigo está diario todos los días. Filtrando pensamientos ocultos en la mente de nuestros jóvenes. Tenemos que visualizar y ver las altimañas del enemigo. Por eso es que cuando miramos que Jesús nos enseña esto. Él te está diciendo. No te prepares. Vive una vida preparada. El enemigo va a tratar de cancelar. El enemigo va a tratar de borrar. Yo te vengo a decir. Cánzate de vivir una vida confundida. Cánzate de vivir una vida pensando que no eres suficiente. Cánzate de vivir una vida deprimida. Cánzate de vivir pensando que nunca lo vas a ver. Nunca lo vas a tocar. Nunca lo vas a amarar. Nunca lo vas a abrazar. Hoy yo te vengo a decir. Disviértate tú que duerme. Porque el Rey viene otra vez. El rey está cerca. Toca el que está a tu lado. Dile el rey está cerca. El rey está cerca. Dígaselo el rey está cerca. El rey está cerca. El rey está cerca. El rey está cerca. Ten tu lámpara, no dejes que el enemigo te robe el aceite No dejes que el enemigo te robe tus metas No dejes que el enemigo te robe tus sueños Hoy yo vengo a hablar con alguien que dice estoy a punto de soltarlo todo Dios te dice don't let it go No lo sueltes, no sueltes tu sueño No sueltes tu meta, no sueltes tu liderazgo It's been a long process, it's okay Sometimes you go have to wrestle A veces vas a tener que pelear Pero hay una palabra que Dios habló sobre ti Sobre tu familia, sobre tu casa Yo no sé de usted pero yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Yo no sé cómo lo va a hacer Pero yo le creo a Dios Yo no sé cuándo lo va a hacer Pero yo le creo a Dios Yo no sé si lo voy a ver Pero yo le creo a Dios I believe and trust God If the keyboard player can help me I'm going to wrap it up Please and thank you God God Is trying to awake you Dios te quiere despertar No vivas una vida pensando que nunca lo vas a ver Nunca vivas una vida pensando que nunca lo vas a lograr Le digo algo Si tu visión If your vision is not equivalent to your pockets It's because God is in it Si tu promesa La visión que Dios te ha dado No es equivalente A los chavos Al dinero Que usted tiene en su bolsa Dios está en la situación Porque todo lo que tú logras Con tu propia voluntad Lo lograste contigo mismo Dios se glorifica en lo imposible Por eso lo imposible Que tú estás viviendo hoy Es que Dios está a punto de sorprenderte Amado Yo quisiera tener a alguien que lo crea The impossible that I'm living The hell that I'm living right now It's because I'm going to see God walking my season Y cuando lo vocea la bajaya Es que voy a ver a Dios caminar Al favor mío Yo prefiero perder a mis padres Yo prefiero perder a gente Yo prefiero perder a todo el mundo Pero que no pierda a Dios I don't want to lose your God A alguien que diga No te quiero perder I'd rather lose my job I'd rather lose my business I'd rather lose everything But God I'm infatuated I cannot let you go I cannot let you go No te puedo dejar Lewis Wright Cuán difícil es Cuando Dios te entrega una visión Y tu visión es grandísima Y tú caminas en ella Pero a veces no ves Lo que tu visión y tus sueños ven No es que Dios no está en el asunto Es que las imposibilidades Atraen a Dios Pero forman un carácter Porque la mentira Toca tu puerta Para ver si tú tienes carácter Las chaves Que Dios te ha entregado Luis Van a ser chaves Que tú vas a tener que aprender A caminar en ellas solas Puertas que Dios te está teniendo Sueños que tú estás teniendo Sometimes it looks too big Sometimes it's not reachable Pero tengo un Dios I feel like God is creeping up Yo tengo a un Dios Que Él es el león de la tribu de Judá Él es el gran yo soy I feel like he's creeping up in the house Él es la estrella de la mañana El pan de vida Él es el todopoderoso Alguien que entienda de quién yo estoy hablando Dice que la tierra es el estrado de sus pies Él es el gran yo soy Si caminaríamos el Evangelio Porque lo conocemos Y no por lo que queremos Alcanzaríamos más If I was to walk this gospel path By knowing who He is And not what He can give me I will conquer so much more We want His benefits But we don't want Him Queremos sus beneficios Pero no lo queremos a Él Queremos sus bendiciones Lluvias de bendiciones Y no lo queremos a Él En nuestra casa No lo queremos a Él En nuestro trabajo No lo queremos a Él En nuestra universidad En nuestros colegios We play how to go see with God Find me when you can At church And nobody knows my business I'm alright Nadie conoces mi problema Nadie conoce mi cosa Y tratamos de jugar al escondite Con Dios Imprudentes Imprudentes Cánzate ya De vivir una vida Sin propósito Cánzate ya De vivir una vida En un ciclo Hay ciclos que se tienen que romper En este fin de semana Alguien tiene que decir Papi, mami Tal vez lucharon con la droga Pero yo no voy a luchar con la droga Mi abuelo, mi abuela Tal vez lucharon En su divorcio Pero en mi casa No va a haber divorcio Yo vengo a hablar con alguien Yo vengo a hablar con alguien Tal vez mami no le sirvió a Dios Papi, tal vez nunca vio a Dios Pero yo estoy aquí Porque quiero algo De Dios Habrá un joven en este lugar Que diga I want something Greater this weekend I want something greater God Oh, spirit of the living God Y las insensatas Se quedaron Sin su bendición Los sueños No los cancela El enemigo Los sueños Los cancelamos Usted y yo Por falta de preparación Acusamos al enemigo Por todas las cosas ¿Qué es lo que yo estoy haciendo Para vivir una vida íntegra? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Las mismas luchas Los mismos gigantes El mismo siglo La misma batalla La misma oración Todos los domingos Lloro la misma cosa ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo malo? Jesús te está diciendo Rompe el ciclo Cánsate Ábrete Ábrete con Dios Y dile a Dios No quiero vivir así Estoy cansado De pecar Estoy cansado De vivir De la misma manera Cánsate Ser real Con Dios Cánsémonos De ser artificiales We try to live Mentiroso Mentiroso con Dios Dios ve todas las cosas No seamos insensatos Aquí hay jóvenes Que están guardándose Para Dios Aquí hay líderes Que se están guardando Para Dios Aquí hay damas Caballeros Niños Que se están guardando Para Dios Sigue con ese primer amor Sigue con ese primer amor You know what I had to learn Y con esto termino Sabe lo que tuve que aprender Que entre más Tú te metes con Dios Menos conversaciones Tú tienes con la humanidad The more you speak With God The less you invest In conversations That don't have No value And no worth We waste our time In things that Don't invest In nothing Y a veces La gente te va a decir Oh pero mira que espiritual es Está bien Mira que santurrion es Está bien No te preocupes Ahora no saluda a nadie No es que no saludo a nadie Es que cada vez Que hablo contigo Siempre me dices Ah se me fueron Siempre me dices Que un hermano Está haciendo I don't have time to talk about the image of God Yo tengo tiempo para ver Cómo expandemos el reino del Señor Háblame de la vida que se están perdiendo Háblame cómo conquistamos las almas para Cristo Háblame cómo rompo la cadena de mi vida Háblame cómo me acerco a Dios Alguien que se levante sobre su pieza Y diga yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más I want you to tell yourself Lord It's this week and I want more Dite a ti mismo joven Este fin de semana Yo quiero más I want more I want more I want to awaken something in you Quiero despertar algo en ti Yo quiero más Yo quiero más Dios tiene cosas grandes para usted Porque Él es un Dios grande Y todo lo que Él habla Y todo lo que dice es grande Pero qué vamos a hacer Para alcanzar sus grandezas What are you willing to let go To be able to conquer it all Que usted está dispuesto a dejar Para conquistar a Dios Cierra sus ojos Cierra sus ojos en esta preciosa noche del Señor Te damos gracias Padre Tu amor, tu misericordia Está en este lugar Tú estás aquí Señor Padre yo te pido En esta preciosa noche Si hay alguien que no le sigue Señor Yo te pido Señor Dios mío Que tú toques su corazón Ahora en este momento Yo te pido Señor Dios mío Que si en este momento Hay alguien que siente ese fuego Adentro de ellos Que dicen quiero aceptarte de nuevo Quiero que camines conmigo Quiero conocer quien tú eres Yo te pido Señor que tú lo traigas al altar Tráeselo al altar Jehová No estamos aquí para buscar a nadie No estamos aquí para hablar de nadie Jehová Simplemente queremos Señor amado Que sus mentes sean renovadas Que todo lo pasado Sea borrado Yo te pido que en este momento Jehová Tú te muevas Si hay alguien en este lugar Que quiere a Cristo Como su único y exclusivo Salvador Yo quiero que tú corras al altar If you want to serve God You want to give your life to Christ I want you to run to the altar right now And tell God God I just want to give it all I want to give you my business I want to give you my problems I want to give you my mess Dile al Señor Quiero darte mis problemas Quiero darte mi angustia Quiero darte todos mis errores Mis fracasos Aquí estoy Yo te pido que corras al altar Pero si hoy en esta noche Tú quieres la oración Y quieres decirle Señor Entrego Todo de mí Para recibir todo de ti Yo quiero que tú corras al altar En este momento I want you to run to the altar Real quick And tell God I want to give you my all And receive everything That you have for me tonight Lord Oh, sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Oh, es el amor Es el amor Que rompe cadenas Que me hace olvidar del valor Sí, Señor Oh, es el amor Levanta tu manito al cielo ¡Decláralo! Es el amor Que sana la vida Sí, que rompe cadenas Oh, oh, oh Que no se olvida Y es El del pasado Que sana la vida Oh, oh, oh Que no da las malas Es el amor Que sana la vida Que sana la vida Que rompe cadenas Que me hace olvidar del dolor del pasado ¡Yes! ¡Empeza! ¡Aleluya! Si los líderes me pueden ayudar Vamos a orar por los jóvenes ¡Yes! Es el amor Es el amor ¡Oh, oh, oh, oh! El dolor Del pasado ¡Oh, oh, oh! Madre, en el nombre De Jesús Yo te pido, Dios mío Manifiesta tu gloria Manifiesta tu poder Manifiestate, Señor, en sus pensamientos En su corazón, Jehová En el nombre de Jesús, Señor Quebranca, liberta, renueva Haz de nuevo, haz de nuevo Espíritu Santo Padre, yo te pido, Jehová, que tú lo bautices Que tú lo cubras, Señor amado Mira, Señor Padre, yo te pido, Jehová Derrama, derrama tu presencia Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Derrama tu presencia Derrama tu presencia Ahora, Jehová Ahora, Jehová Teruelta, Jehová ¡Gracias! 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 Quiero sentirte como un río de agua viva Abrace y me llene otra vez Yo levantaré mis manos para que me toques Espíritu Santo, Espíritu Santo No diga que eso no era suficiente Digo, te quiero desagradarte Digo, te quiero desagradarte Digo, van tus pies para entregar mi corazón Digo, te quiero desagradarte Digo, te quiero desagradarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo altos pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Su sangre abre camino Nunca, 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 nunca Espíritu Santo, bócalo, bautízalo Ahora en el nombre de Jesús 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 Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Mi amor Y amigresGod ¿Vean amigas? línate ¿Vean amigas? ¿Vean amigas?